qué tal amigos cómo les va un gusto vamos con esta milanesita con mucha fuerza con mucha polenta sobre todas las cosas poniéndole pasión a las cosas que hacemos como hacíamos siempre varios me putean varios me dice que soy un viejo loco otros dice que me quiero acomodar con la política la verdad si me hubiera querido acomodar con la política ya estaba acomodado hace tiempo pero me da asco repugnancia me da el sistema político y voy a luchar hasta el último día de mi vida para cambiar este sistema político de mierda hijos de puta eso es lo que son una manga de hijos de puta del primero al último con permiso de jorge valle es verdad armaron este sistema político para apoderarse de todo tienen todo maquinado todo aceitado todo acomodado y saben una cosa el frente amplio la misma mierda que los multicolores la misma mierda son amigos y hay un pacto secreto entre ellos de no agresión vamos el frente amplio no tuvo oportunidad de hacerle un juicio política a la calle con astesiano con la doctora la fiscal con marcet con penadez con haber ha tenido 50.000 posibilidades que el mentiroso patológico de luisito cayó en la trampa y se piso el palito no lo hicieron porque no lo hicieron tan machito que son tanto que hablan porque son la misma mierda la misma mierda por eso fundamos un partido nuevo el basta ya y vengan al basta ya la gente honesta la que está cansada de que nos mientan que vivan mintiendo que nos lleven a promesas que nos lleven a cuentos permanentemente se acomodan entre ellos los familiares los amigos los caudillitos ese círculo privilegiado que siempre aparecen en las listas sábanas siempre aparecen en los carguitos públicos 3.500 cargos públicos de particular confianza pone cada gobierno lo puso el frente amplio y lo va a poner el próximo gobierno como lo puso este también y basta de excusa de la pandemia termine con la pandemia termine de la excusa la pandemia sabe lo que pueden hacer con la pandemia yo le voy a dar una idea alvaro delgado que ahora está hablando a esta chiquilina laura rafo a ver que hablan tan lindo que están en todos los canales claro si ya le pagaron la publicidad se la pagaron con la publicidad del estado o sea las campañas la tienen paga o ustedes creen que pagan por todos los spots que aparecen en los canales de televisión especialmente en el 4 el 10 y el 12 ya lo pagaron y lo pagaron que la guita suya y la guita mía somos los giles de esta película avívense de una buena vez uruguayos tomen conciencia una buena vez vengan al basta ya este es el bastión de la gente honesta este es el bastión de los que nunca participaron en política y ahora se metieron para ir romperles el culo en el palacio legislativo ahí al lado de ellos a defendernos entre todos nosotros a eliminar el jazz el día lo puso al frente amplio no quiero nombrarlo porque falleció pero la verdad el daño que le hizo al país esa persona no está escrito destruyó al frente amplio porque al propio frente amplio que venía con la promesa de cambiar todas las cagadas de los blancos los colorados cayó en la misma gracias a este tipo y su política económica neoliberal tanto que hablaban yanquis gojón y la gran puta estos mismos estos mismos que ya está muerto los dos fallecieron que en paz descanse fueron los que recibieron a bush lo recibieron y lo llevaron allá a la estancia de llorena hacerle el asadito de ternera se acuerdan de eso tengo la foto tengo todo no mientras el partido comunista y socialista gritaba por las calles yanquis gojón aunque o no el capitalismo bien que los recibieron también destruyeron el frente amplio el frente amplio nació en forma excelente como nació ahora el basta ya nació para cambiar para terminar con sanguinete y con la calle para terminar con valle sanguinete el vallismo y la gran puta la historia para terminar con 100 años de historia y lo que hizo el frente amplio fue caer en la misma y se transformó en que en otro partido tradicional ahora tenemos tres partidos tradicionales y después apareció manini y vino se terminó el recreo mentiroso farsante eso es lo que eso no mentiste a todos a todos nos comimos la patilla con el general el comandante en jefe que llegaba a poner orden que orden y orden te vendiste como un salame vos y tu mujer echado a un ministerio para hacer joda por corrupción por eso la echaron vengan al basta ya acá está la cosa vengan acá no se van a encontrar con ningún político que haya estado en política que ningún ex diputado con ningún ex senador no se van a encontrar con gente de bien que no sabemos hacer política no sabemos nosotros salir a mentir como mienten esta manga de hijo de puta que son precandidatos porque todos están en la misma es la que más le que menos hay algunos mejores otros peores otros que no se le puede ni saludar como a mieres por ejemplo pero todos están defendiendo el sistema todos a mí me extraña por eduardo luz te digo la verdad que lo aprecio y me parece una persona bárbara con un conocimiento único sobre todo la parte constitucional un excelente legislador como lo demostró pero hace un partido nuevo y lo primero que dice nos vamos a sumar a la coalición multicolor dejate de joder luz dejate de joder en serio para qué mierda haces un partido si vas a hacer más de lo mismo te querés sumar a la coalición multicolor el basta ya no se va a sumar ni a la coalición de izquierda ni a la coalición de derecha ni a la coalición mentirosa de mieres no no vamos a hacer como mieres nosotros que le vamos a canjear por un ministerio integrar ahí y tuvo menos votos que el partido de la gente menos votos que el partido de la gente avívense uruguayos de una vez por todas avívense yo sé que a muchos de ustedes no les gusta mi cara no les gusta el bocón no les gusta que haya estado 28 años diciendo la verdad la verdad los destapé a todos los dejé en evidencia todos porque no quieren debatir conmigo algún precandidato lo invito a debatir en algún medio de comunicaciones que ustedes quieran vamos donde quieran vamos debatir los dejo en bolas o las dejo en bolas porque cada uno de ustedes tiene su historieta su historieta y los archivos están ahí de las cagadas que ustedes se mandaron cada uno de ustedes cada uno de ustedes tengo a costa y lara se hace el milenio verlos como si fuera nuevo si hasta hace tres meses estaba colgado el sistema si era director de comunicaciones que lo habían puesto a dedo por cupo político resulta que ahora se dio cuenta ahora que sanguinetti son fantasmas que el partido colorado que la coalición multicolor no lo que quieren es acomodarse lo que hacen ahora son fuegos artificiales para después jugarte en una diputación o un senado si tienen fuerza suerte es lo que hizo mire renunció ayer hoy que hace y política barata para ver si repite la mitad más cantidad de votos que tuvo no sale nada pero si gana la coalición multicolor y de grado ser presidente vuelve a ser ministro cinco años más va a envejecer ahí cuántos años tiene gandini en esto y la renovación es algo nuevo jorge ojo que de los mejores legisladores que hay lo mejor es que yo he visto por lo menos sabe mucho tiene conocimiento es bueno es guapo el debate va de frente tiene todo pero gandini era un gurí cuando lo nombraron presidente o director del inju se acuerdan era un gurí desde ahí hasta acá vivió de esto y que hizo gandini a ver que alguno que diga gandini yo hice y empieza a escribir a ver qué es lo que hizo lo que han hecho es colgarse de la teta del estado sacarnos a nosotros la guita fundir el país fundieron el bps vienen a joder ahora con la reforma del bps por favor muchachos reforma unos hacen la reforma y nos obligan a laburar cinco años más y muchas ocasiones cosas más muchas cosas más como las pensiones a la mujer cuando muere el marido y ahora no son para siempre no tienen un término y por qué no le sacaron eso a los tupamaros que están cobrando una guita por ser sediciosos por haber estado en cana y sin embargo tabaré vázquez decretó que era hereditaria y perpetua será que va a morir el tupa pero le hereda la mujer o los hijos siguen cobrando sin embargo las pensiones que le dejamos los maridos a las esposas no tienen término son unos sinvergüenza yo no sé cómo son no se les cae la cara de vergüenza luisito prometió que el jazz lo iba a sacar de un plumazo se acuerdan o no se acuerdan o estoy mintiendo qué mierda sacó no sacó un carajo es una vergüenza a mí se me cae la cara de vergüenza si estoy gobernando y tengo que ponerle un impuesto a los jubilados a los jubilados porque yo fui un pelotudo que administre todo mal miren la guita sobre acá muchacho la guita sobra sin duda sobra la plata lo que pasa que la afana la roban miren ustedes son senadores son diputados son ministros son vicepresidentes de la república y están haciendo campaña electoral cuando laburan cuántas horas laburan ustedes por día cuando laburan el 15 de diciembre se van de vacaciones vuelven el 15 de febrero estos hijos de puta todo eso se lo votaron ellos ellos los se votaron el otro día decía no puede ser que el presidente gane 20 mil dólares a se lo pusieron los del frente amplio en el gobierno anterior dice no mentira lo pusieron los del frente amplio malo blanco malo colorado más el independiente ellos lo pusieron todos se lo ponen porque son la misma mierda la misma mierda no saben no se dan cuenta ustedes que no se están fornicando a todos y se cagan de risa después chupando whisky entre ellos o no se dan cuenta bueno es el momento de avivarse acá hay un partido nuevo es el basta ya yo lo lidero pero si quiere venir a liderarlo si vos querés venir a liderarlo bien y te doy mi lugar yo no estoy para esto estoy para sacar una herramienta adelante que en algún momento sea mayoría que en algún momento los uruguayos son estos que son mayoría sean mayoría de verdad parlamentaria y que la voluntad política la tengamos nosotros porque mientras la tengan esa manga de hijo de puta nos van a seguir saqueando el país nos van a seguir robando se van a seguir acomodando entre ellos y nada más que entre ellos recuerden esto por favor de este loquito este viejo loco la guita sobra en el uruguay pero sobra mucha guita muchísima guita si le cortamos las jodas si le cortamos los beneficios si le cortamos los afanes los robos las licitaciones truchas las importaciones las jodas que hacen el contrabando y el narcotráfico tengan ustedes que la plata que sobra alcanza para eliminar el iva para eliminar absolutamente todo el ir pf es un robo descarado un impuesto al trabajo que nos pusieron los dos que están muertos con el beneplácito de todas mangas de sinvergüenza que muchos de ellos hoy son precandidatos a la presidencia de la república o cambiamos o elijan a lo mismo siempre y van a seguir como siempre todos ustedes mi cara no les gusta venir poner la tuya vení y poner la tuya yo te doy mi lugar te doy mi lugar y vos lideras vos o candidato diputado o a su candidata sanador quiere ser candidato presidente de la república venía acá que también lo tenés pero los tenemos que voltear nos tenemos que unir los uruguayos de una vez por todas y terminar con estos zánganos estas garrapatas humanas que han arruinado la vida de tantas personas porque se creen que se suicidan los uruguayos me van a decir que por razones amorosa como dijeron ahí se suicidan porque se deprimen porque no tienen un mango porque no pueden disfrutar la vida porque viven amargado porque viven tristes y esa es la verdad de la milanesa de hoy que pasen bien chau hasta mañana